No sueltes Mi mano No sueltes Mi corazón No sueltes Tus sueños Sin ellos No hay Razón Por ti Seré simple Y por ti Lucharé hasta el fin No calles Dolores No calles lo que hay en tu interior Sanar las heridas Es solo una cuestión De amor Por ti Gritaré quien soy Por ti Más que una razón Para soñar Para soñar Y cuando te vuelvas Luz Ya no habrá Luz Lo que hay es Lo que hay es Dolores Lo que hay es lo que hay en tu interior Por ti Por ti No tengas miedo No tengas miedo Eres El sol No te detengas Sé siempre Sé luz Sé lo que eres Sé pura Luz Sé� Sé luz Sé lu-s Sé lu-s Sé lu-s Sé lu-s Sé lu-s Sé lu-s Sus lu-s Abre la voz No tengas miedo, eres el sol No te detengas, sé siempre tú Sé lo que eres, sé pura luz No te detengas, sé siempre tú No sueltes mi mano No sueltes mi corazón No sueltes tus sueños Sin ellos no hay razón